Regresa la integración y el desarrollo de diversas actividades de esparcimiento e inclusión para los adultos mayores que disfrutan de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el Centro Vida. Hoy se estaba actualizando matrícula, se les estaba hablando de todos los programas que vamos a realizar en el transcurso de año. Estábamos dándole la bienvenida a los diferentes grupos urbanos de acá del municipio. Nosotros tenemos también grupos en la zona rural y acá, como te dije, tenemos un grupo en el Llano y los otros grupos que llegan acá dándole cobertura a todas las diferentes zonas del municipio. Diversos programas que se ofrecen a estos seres maravillosos, quienes durante años se desgastaron por los suyos, un espacio para salir de la rutina y, como nunca es tarde para nada, pueden aprender del deporte, la cultura y a cuidar de su salud. Las actividades que realizamos acá en el Centro Vida desde esta área es hacer todo el acompañamiento en los trámites de los adultos mayores. Les damos actividades educativas en salud, tanto a los grupos urbanos como a los grupos rurales. Hay caminatas, rumbas aeróbicas, hay gimnasia. Con ellos vamos a trabajar las danzas, vamos a trabajar en la banda, manualidades y también vamos a trabajar en ellos a apoyar y continuar con el proceso de la actividad física. Se va a trabajar el teatro, se va a implementar esta nueva área de cultura en la zona urbana y rural. Los adultos que se vinculan a estas actividades, digamos que están más activos, están cognitiva, física, mentalmente, espiritual, a nivel social, pueden presentar una mejor salud. Nosotros matriculamos a partir de los 50 años, puede ser acá o puede ser en los diferentes grupos rurales que tenemos, que son 13 también y que aspiramos que este año ampliemos cobertura con esta población.